Los Pumas enfrentarán una tarea que se vislumbra por demás compleja este miércoles cuando reciban en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF al New England Revolution. El equipo de la MLS lidera la serie 3-0. Sin embargo, el cuadro universitario no pierde la esperanza de revertir el marcador, a decir de la estratega Andrés Lilini. Los anímicos están fuertes. Sabemos que tenemos que seguir manteniendo esto que venimos haciendo por más lapsos en el juego. No cometer distracciones porque cada distracción hoy nos está costando perder, pero ellos son muy fuertes. Ellos son los que nos levantan a nosotros que acompañamos. La fortaleza de ellos es la cabeza, la cual suple muchísimo lo físico. Mantener el equilibrio en la saga buscando conservar el cero en su portería será fundamental. Mira, nosotros nos centramos en ganar el partido. Es una locura pensar antes de iniciar algo de que podés hacer cuatro goles. Lo sabemos los goles que necesitamos hacer. Entonces yo lo único que los mentalizo, como otras remontadas que hemos hecho, es de ganar el partido. Después las diferentes situaciones del juego te van dando si te alcanzo o no te alcanzo. No puedo estar futuriando si los primeros 20, los primeros 15, vamos a volver a ganar. Es un partido de 90 minutos más, lo adicional de 100 minutos. Tenemos que tener la capacidad necesaria para ser contundentes, eso sí, y defender. Yo creo que estos partidos se van defendiendo bien. Para Imagen, Stephanie Fuentes.